Mi nombre es Gina Paola Perilla Triana, lideresa en la localidad de San Cristóbal, soy mujer transgénero, tomé este curso precisamente porque por todas las vulneraciones que existen dentro de la mujer de género y más que todo de la mujer transgénero, a la cual nos debemos acosar precisamente por las diferencias de nuestra orientación sexual. Que el machismo, que la violencia, que la inseguridad son fenómenos que debemos aprender a combatir todos los días. Me siento una mujer enriquecida precisamente por llegar a terminar procesos en los cuales nos hacen valiosas a todas las mujeres.